Hola amigos, somos www.tributoalllano.com El llano en el mundo, el mundo en el llano Aquí compartiendo lo que somos y lo que está pasando en nuestro llano Al parecer se dañó una tubería de gas Un río se llevó esa tubería y estamos sin gas Estamos sin gas y la gente está haciendo sus comidas afuera Voy a pasar la calle y veo a mostrar también a otro personaje aquí haciendo también su comida Porque no tenemos gas en Acacias Meta Y quién sabe en dónde más Estoy reportando lo que está ocurriendo aquí en Acacias ¿Ustedes sí saben qué pasó con el gas? Sí, más o menos en las noticias hoy informaron ¿Qué fue lo que pasó? Que el río por las Crecientes rompió el tubo de acero El propio que va enterrado por la playa El Guayuriva Entonces lo están arreglando Ah, bueno Entonces vamos todos por nuestras costumbres llaneras Por nuestra cultura, nuestra música y nuestro folclor llanero Recordando los viejos tiempos Cuando estábamos en la finca Tiempos antiguos, se coordinaba con leña ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Una sopa de arroz con chicharrones y pollo cuadro de pollo Sopa de arroz, y eso se ve delicioso Sopa de arroz con chicharrones y qué? Y cuadro de pollo Y cuadro de pollo Vamos por nuestras costumbres llaneras Sí, claro En Acacias Meta Chao, chao Sí, ahí estamos pasándola La sopa de arroz con chicharrones y qué?